¡Hola! ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? ¡Yo soy Frank! ¡Y yo Alejandro! ¡Y nosotros somos Leyenda Z! El día de hoy muchachos vamos a hacer el evento de Gohan, pero con la finalidad de hacerle showcase ¡Showcase! 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 Al Gotenks sobre el Saiyajin de Extremes y Awakens Así es Les he de decir muchachos que esta carta, la verdad, se rifaron Se rifaron con su Extremes y Awakens Creo que es mejor que muchos Extremes y Awakens que ha habido Principalmente porque cambia muchas cosas Uno Muchas cosas cambian Muchas Primero ¡Ay nomás! Entró aquí con todo, con todo Con tocho Como dirían los señores Con tocho Primero De entrada Cada turno que pasa Se da más uno de aquí Entonces se vuelve el autosuficiente de aquí Y no hay la bronca de De encontrar las órdenes necesarias Un millón y cacho, güey, qué pedo Está pegamarrando en Fusions A mí que ya lo usé ¡Oh! Sí, sí, sí Y Sella en Superataque, lo cual Sigue siendo una joya Así es En mi caso, en Fusions Cuando lo usé Cuando tenía Gogeta Ya fusionado Ajá Estaba en un millón novecientos ochenta por ahí O sea, sí pega bastante bien Sella Superataque Se vuelve autosuficiente de aquí Sella Sella Pegaso Dame tu fuerza, Pegaso ¡Sella! Y aparte de eso Otra de las cosas importantes que hace Es que cada vez que hace Superataque Se sube la defensa Treinta por ciento Hasta llegar a ciento veinte por ciento Que es su límite Pero se vuelve bastante buen tanque O sea, sí tiene una muy buena defensa Pega fuerte Tiene buenos links O sea, con... Tiene Super Saiyan Pero es tu link Tiene Autolink Autolink Tiene link Así, tiene link Y link y link Tiene link y link Este, pero Justo, justo lo importante es Si no lo usan Aquí está como en su En su mejor rotación En su mejor rotación A ver, a ver si sí Vamos a ver cuánto pega A ver si sí Vamos a dejar que este güey Tiene así un Un golpecito Ok Este sí va a tener su golpezote Ajá, ajá A ver Y este acá Pero les digo ¡Ay! Esto no me convenía Ups Sí, no, no Para nada Pero lo importante Pero vas a ir en el super ataque Lo importante, muchachos Sí, esa es otra Es que tiene muy buenos links En general En fusions ¡Un millón novecientos! Un millón novecientos Sí, sí, sí ¡Qué pedo! Que pesarme Los pinches chingadasos Ya le siguió el super ataque ¡Oh, la verdad! Lo hizo muy bien, ¿eh? La verdad, sí Este güey no creo que aguante mucho Una supercarta ¡Ay, ay, ay, ay! 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 ¡Ay, ay, 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 ay! Super Saiyan y Furious Battle Son como un must Casi Es un must Tiene buenos links de ki Es buen tanque Sello super ataque Tiene buen daño Entonces, la verdad Se rifa Es buen tanque DPS Mamá y todo Todo, todo, todo Así es Así es Ahorita, de hecho Es la fusión de Goten y Trunks Esta de la rotación En mi caso No es la mejor Pero ya tiene su Befo Ah, ya tiene su cuate Su cuateachi Dos millones este güey Sin caminos ¿Tú ves a mi A mi vellito? Sí Muy bien Sí, sí, sí Mi vellito es chido Traigo a tu A tu vellito ¿Vellito? ¿Qué hiciste? Tu vellito Vellito Tu yoshas Yoshas A ver ¡Ay! Aquí pega Millón quinientos O sea, millón quinientos Nada mal Y ahorita la vamos a ver Con El mejor support Ahorita en el juego Que sería My Kid Bull De 50% Entonces Debería estar pegando Yo como no quiero Que le peguen fuerza A Pandel Traigo a Pandel Ok Me voy a meter un item aquí Porque no confío mucho En Pandel Nadie confía en Pandel Pero Esa es la idea muchachos Para, por ejemplo El evento de Goku Sirve bastante Dos millones quinientos Dos millones quinientos Dos millones quinientos Sí, porque traiga a Pandel Y Pandel Le aumenta el ataque Güey ¡Wey! ¡Lo mató! ¿Por cuánto? ¿Por cuánto? Dos millones cuatrocientos Güey Verga En crítico Chavos ¡Qué buena carta! Sí Sí Qué buena carta Se aventaron De verdad Estoy sorprendido Con el resultado La neta De Gotenks Sí Sí, es una súper carta La verdad Ojalá Oye, Pandel Es muy buena support Güey Güey, para que lograra eso Es una Pandel, chavos A ver Deja nada más Checo Checo Doblemente Checo Doblemente Checo Eh Seiya super ataque Ajá Su pasivo A ver, vamos a verlo rápido Ataque 120% Cuando hace súper ataque Ki más uno Hasta tres Y defensa 30% Hasta 120 Con cada ataque hecho Eh Ahorita se supone No sé cuánto es el El multiplicador de Majin Bu Saga De ataque Pero Ahorita sería como la mejor rotación ¿De qué Majin Bu Saga? Del equipo Ah O sea, no sé si es 130% o 170% Ah, el vellito Dices Ajá, el vellito Justo A ver, te digo Me pega Ahorita les digo ¿En cuánto? Ve 28 Tanqueo por 28 Y está pegando Dos millones cuatrocientos 170 Ok, dos millones cuatrocientos HP Defensa 170 Ataca 130 ¿Eh? ¿Dos millones trescientos? Dos millones trescientos Y aparte solamente un adicional Dos millones cuatrocientos O sea, está nadita del cuatrocientos O sea Es una mamada Y en un lado Lo maté igualito Es una mamada de carta Eh La neta Si no la han sacado Sáquenlo Oye Es una mamada de carta Qué bueno que pudiste hacer Un show que es bien hecho Ya sé, güey Gracias So five Pero Esa es la nueva muchachos Si les gustó que pudiera haber hecho Un show que es bien hecho Dejen acá abajo en los comentarios Felicítenlo por favor Dejen aplausos Dejen manitos arriba Den like Si se dice Alejandro lo logró Like, 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 like Ahora sí se lo merece Así es Suscríbanse Compartan muchachos Y bueno Pues sigan locaneando Y como siempre ¡Ahorren piedras!